¿Qué es lo que está haciendo? Por este motivo, dentro de Tíbet hay mucho riesgo de perder nuestra cultura tibetana. Por eso en India, la mejor real cultura tibetana, identidad tibetana y budismo está en India, mejor que en Tíbet. Ahora, sabes, en India mismo, norte y sur de India, hay un monasterio, hay 5.000 monquers en India, tibetanos. Otro monasterio, 3.000 monquers. Otro monasterio, 1.000. Aquestes imatges es corresponen a l'audiovisual que amenitzava la darrera xerrada de l'aula de cultura, el cicle de conferències que abarca diverses temàtiques des del Centre Cultural cada dimarts a dos quarts de nou del vespre i que aquest cop rebia un representant de Dalai Lama a Barcelona. Thubteng Wansheng és un exiliat del Tíbet monjo-budista i actual director de la Casa del Tíbet a Barcelona. Venia des de Madrid en una visita que pretenia conscienciar el president de l'Estat, José Luis Rodríguez Zapatero, de les necessitats del poble tibetà ocupat per la Xina des de fa 50 anys. Thubteng Wansheng intenta sensibilitzar la gent a favor de la causa tibetana a través de diverses xerrades en el territori català. La seva cita a Cardedeu també prenia aquest compromís a través de les seves vivències personals i en prens exemples d'actualitat va exposar la realitat del poble tibetà. Entre altres temes va explicar les diverses restriccions que viuen els tibetans en el seu propi país, com la de parlar i estudiar el seu idioma propi, moure's lliurement pel territori, exercir determinades professions, dedicar-se a la pràctica budista, entre d'altres. Malgrat tot, l'audiència va gaudir de la seva forma d'exposar els fets amb optimisme i no va deixar indiferent la cita constant a la pau i al no guardar-rencor. Abans de començar aquesta conferència i el seu clam al respecte i a la pau, ens va il·lustrar sobre els principis bàsics del budisme. Bé, hoy, com ja en Cardadeu, he organitzat aquest cicle de conferències. Hoy me toca, així que vull parlar un poc del tibet. Com, sí, un poc de... no puc parlar d'una hora sobre el tibet com a filosofia, su cultura e historia, però vull tocar diferents temes o puntes esenciales, sobretot com a tibet com a païs, després en tibet tenim la nostra cultura, la nostra filosofia, la nostra tradició i la nostra cultura, que és bastant la patrimonia de l'humanitat, no? I després el concepte budista com a filosofia pot parlar molt, però en realitat, el budisme com a religion, l'budisme com a filosofia, l'budisme com a dia per dia com a tu mateix que pots vivere, i hi ha moltes budistes que vivim o dedicat com a tu mateix, a trobar a la properi de la pass interiores. Sí, cuando hablamos de karma es muy complejo también, es muy sencillo para entender, pero karma muy profundo, es que destino, por supuesto, a un lado es destino, nuestro futuro, nuestro presente depende de nuestros propios karmas. Hemos nacido como humanos, nacido como en Cataluña, ser catalán, es que no Dios decidido, es nuestros propios karmas interiores, hemos nacido en Cataluña y después ser hombre o mujer también es nuestros karmas, nuestra influencia kármicamente y futuro, si será, no sé, qué va a pasar, dónde va a ir, después la muerte, si acepta reencarnación, no reencarnación, no acepta, no es cuestión de aceptar o creer o no creer, el futuro existe cien por cien, entonces el futuro, nacer mejor, el futuro dónde va, paraíso o infierno, dónde, también depende de tú mismo, no depende ni de Dios ni Buda. Si es infierno y paraíso, también el budismo puede hablar de estos, pero el concepto diferente es que no por siempre, cuando tú hagas muy mal, tú puedes nacer en el infierno, budismo, hinduismo, todas las religiones hablan, pero no por siempre, una vez tú naces en el infierno puede volver a subir, ¿sabes? Si tú incluso vas a paraíso, por ejemplo, paraíso o nacer como Dios, pero no permanente, entonces cuando termina el karma de Dios o paraíso, vuelve otra vez, por eso es que por siempre no existe, nada dura por siempre, sube, baja, hasta que tú no cortas tus engaños mentales desde raíz, tú subes, tú bajas, ¿no? Entonces es el ciclo de renacimiento, ¿no? Cíclico, cíclico existencias, ¿eh? Nacer, vivir y morir, morir, otra vez nacer y vivir, hasta que tus engaños mentales, tus emociones negativas que no cortas por siempre desde raíz, siempre volvemos. Si ese budismo de Buda nos enseñó, tenga mucha paciencia y tolerancia, ¿no? Y compasivo. En el caso de que nuestro pueblo como Tíbet, como nación, tenemos una historia muy larga, dos mil ciento treinta y seis años de historia de Tíbet, pero hace cincuenta años, los gobiernos chinos, los gobiernos chinos invadieron a Tíbet, consecuencia de esta invasión, más de un millón de tibetanos murieron. Y después, todavía, los tibetanos y Dalai Lama nos da consejo de nuestro camino, nuestra lucha, nuestra arma de luchar contra el gobierno chino, es la verdad y la no violencia. Nunca arma y sangre y es por eso que el budismo nos enseñó paciencia, tiene que tener mucha paciencia con nuestros enemigos y después, sobre todo, tenemos que tener compasión porque los ignorantes, todos los problemas del mundo, ignorancia de la gente, ¿no? Ego, emociones negativas produciendo, entonces, es complicado. Por lo tanto, nuestra lucha del Tíbet para conseguir otra vez más libertad, más en paz en Tíbet, es que con mucha paciencia, con seguir el consejo de Dalai Lama y tarde o temprano vamos a conseguir algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!